de los hijos del presidente, mi querida Renata, creo que queda claro mi opinión, mi postura, pero quiero escuchar qué piensas tú. Si bien es cierto, el presidente ha dicho que no va a meter las manos por sus hijos mayores de edad, pues creo que no hay padre, y mira que acabo de perder al mío, que no meta, que no dé la cara cuando siente que le están atacando injustamente a sus hijos, o en este caso que lo están acosando. El propio presidente habló de acoso contra sus hijos y que les ha pedido no caer en provocaciones. ¿Qué piensas de este periodismo de los grandes, del periodismo mexicano? Nótese mi sarcasmo. Nótese mi sarcasmo. Bueno, a mí me gustaría decir que en primer lugar, un poco quizá tocando el caso de José Ramón, el acoso que ha vivido José Ramón este sexenio es de verdad, bueno, todos sus hijos, porque también Jesús Ernesto, con su físico, es menor de edad, ha sido verdaderamente miserable el trato que le han dado a sus hijos. En este caso, mexicanos contra la corrupción, llega a la casa de José Ramón, acosarlo, a hostigarlo, porque no hay otra palabra, llegar a la casa de alguien es acoso. Y luego salen a decir que él está siendo prepotente porque dice que va a llamar a la policía. No, señores, si alguien viene a mi casa y me está acosando, yo tengo el derecho de llamar a la policía para que me dejen de hostigar. Entonces, bueno, ese hostigamiento me parece verdaderamente que independientemente de las diferencias políticas que uno puede tener, tendría que ser inaceptable. Yo recuerdo que en una ocasión, en un aeropuerto, alguien de nuestro movimiento empezó a seguir a Denise Dresser muy de cerca con el celular. Bueno, yo no podía tener más desacuerdos con la señora Dresser, pero creo que fue inapropiado y yo en su momento denuncié que eso no era correcto, estar atosigando a una persona en su espacio personal. Eso no creo que nunca nadie deba hacerlo, independientemente de quién sea la persona, podemos estar en desacuerdo, pero es un debate político que se tiene que dar en la arena pública, no en un acoso en tu domicilio particular. Y además de todo, llega Mexicanos contra la corrupción a decir que son prensa. No, 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 no son prensa. Son un boletín del conservadurismo gringo y del conservadurismo mexicano. No son prensa, no son periodistas, ¿no? Es lo que hacen son boletines. Eso no es periodismo, perdón, pero rentar una casa, pues en dónde carajo quieren, disculpen, ¿en dónde quieren que vivan? O sea... Te acerranaste, te acerranaste. Sí, me acerrané. Me decía ayer mi esposo, sería como que te sacaran a ti, ¿quién sabe? A quien le rentamos la casa, pues quién sabe qué habrá hecho en su vida. Ah, pues si algo hizo en su vida, entonces tú eres culpable porque rentaste una casa. No, 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 señores, la gran mayoría de la gente de este país rentamos una casa y eso no nos hace unos criminales ni mucho menos. Lo que hicieron fue acoso, eso fue lo que hicieron. Y con el chismerío, porque de verdad es un chismógrafo, tanto mexicanos contra la corrupción como latinos, es un chismógrafo. Con lo que hicieron con Andrés López Beltrán, el hijo del presidente, que tiene amigos, que el tío que contrató de contratos que se cumplieron, o sea, no entiendo, de verdad, es un chismógrafo, un revoltijo que ellos, si ustedes ven el reportaje, se dan unas vueltas que yo digo, ¿pero qué? ¿Cuál es el crimen aquí? ¿Y cuál es la conexión aquí? Y al final dicen, bueno, el chiste es que hay corrupción. Así cierran o algo así, conflicto de interés o no sé qué. No hay nada, nada más que un chismógrafo en ambos casos y un lamentable caso de acoso a los hijos del presidente que no tienen un cargo público, que ya lo trataron de hacer con la Casa Gris y que yo creo que ellos saben perfectamente que esto no va a mover las encuestas. Lo único que está haciendo esta gente es seguir difamando para que, yo creo, en mi humilde opinión, esto es un poco una respuesta a la investigación de la Fiscalía al grupo del cártel del PAN para desviar la atención hacia allá, porque en realidad es que esto no creo que engañe a nadie. La gente que ya odia a López Obrador y le llama el cacas y todas esas cosas racistas y clasistas que dicen en contra del presidente, lo van a seguir aplaudiendo, pero ellos ya creían todo desde la Operación Berlín. Entonces le están hablando a su misma gente para movilizarla, para crear más odio en ese grupo que ya de por sí odia a López Obrador y que sus finos representantes diciendo que, como Martín Moreno, diciendo que ojalá nos quemaran a la gente que simpatizamos con el presidente o en Morena, ahí en el Zócalo, creo yo que es una estrategia muy vil, muy vil para movilizar el odio que ha hecho, pues que en realidad define en gran parte a la oposición con mucha pena, lo digo porque ojalá tuviéramos una oposición más seria. Querida Renata, yo siempre agradecido porque compartas tu análisis, tus opiniones, debo de disculparme por tenerte más tiempo de lo que hubieras pensado, porque estos son temas que merecen en la audiencia de Sin Censura escuchar otras opiniones, no solamente las mías, y te agradezco que le cumplas a esta audiencia diferente e inteligente. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a estas miles de personas conectadas para que te apoyen, te respalden en tus diferentes trincheras, querida Renata? Por supuesto que sí, el placer es mío, me encanta estar contigo, con tu auditorio, no te había yo visto desde el fallecimiento de tu papá, te mando un grandísimo abrazo, te lo había yo dejado acá con el público, pero ya sabes que te queremos muchísimo, te apoyamos, te acompañamos en tu dolor siempre, querido amigo, te mando un abrazo eso primero que nada porque no habíamos tenido oportunidad de cruzar palabras. Y a mí, nuestra querida audiencia, me encuentran en arroba RTurrent, aquí lo pueden ver en Instagram y en Twitter, está ahí en Instagram, estoy aprendiendo a hacer cerveza, entonces ahí les voy a poner mis recetas y las voy a enseñar para que la vean, y no sea pura política, y mandarle un beso a toda la gente de producción, por supuesto, a mi querido Toño, a ti, otro grandísimo querido amigo, nos vemos el próximo jueves, y por supuesto a nuestro querido e inteligentísimo auditorio, mi querido Vicente. Claro que sí, saludos a Renatitititititita, gracias Renata Turrent, nuestra amiga Renata Turrent, hablando con nosotros sin censura, y es jueves, es jueves de información importante para usted.